Cumbia Y con besos Los suelterinos de La Ruta Yo quisiera Salvemos a la hermana Y con besos Salvemos a la hermana Te lo pido con amor El once de la tercera Yo quisiera Salvemos a la hermana Y con besos Salvemos a la hermana Y con besos Y con besos Y con besos Salvemos a la hermana Francito Y con besos Y con besos Yo quisiera ser Como el mar Y con besos 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 Salvemos a la hermana Y con besos Y con besos Y con besos Y con besos Salvemos a la hermana Y con besos Y con besos Salvemos a la hermana Y con besos 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 Si yo hiciera ser Como el mar Y con besos Y con besos De una hermana Y con besos Y con besos Y con besos Y con besos Mi amor Y si me voy Buenas María Cristina, novena a dos Chicos, todo por amor, da la fuerza Escucha, todo por amor, da la fuerza Y esto es otro éxito, por dinero o por amor ¿Por qué lo haces? Si por dinero o por amor Yo lo hago por dinero O porque te gustan las dos cosas El amor no vale la pena El amor, el amor es algo pasajero Por dinero o por amor Los oendridos de... Los Rumba El amor de Michel Vega Mujeres, todo por amor, da la fuerza Cresme, todo por amor Verónica ¿Qué pasó? El otro éxito Ahora que hago yo, si por cien soles me ganó, y ahora que hago yo, si por cien soles me ganó, por dinero por amor, solo se me ganó, ahora que hago yo, si por cien soles me ganó, por dinero por amor, solo se me ganó, que se me va la cadera, la cadera, la cadera, y ahora que hago yo, si por cien soles me ganó, por dinero por amor, con sabor hombre, y ahora que hago yo, si por cien soles me ganó, y ahora que hago yo, si por cien soles me ganó, que hago yo, si por cien soles me ganó, y ya no se me ganó, que hago yo, si por cien soles me ganó, y ella me ganó, y ahora que hago yo, si por cien soles me ganó, Romer y Producciones. Ahora que hago yo, sigo con otra parte marchó, por dinero, por amor, solo es el que te dejó. Ahora que hago yo, sigo con otra parte marchó, por dinero, por amor, solo es el que te dejó. ¡Sabor Hombre! Freya, Giordani, ahora que hago yo, sigo con otra parte marchó, por dinero, por amor, solo es el que te dejó. Ahora que hago yo, sigo con otra parte marchó, por dinero, por amor, solo es el que te dejó. ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Así! 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 ¡Gordani, gordani! Ahora que hago yo, sigo con otra parte marchó, por dinero, por amor, solo es el que te dejó. Ahora que hago yo, sigo con otra parte marchó, por dinero, por amor, solo es el que te dejó. ¡Por amor, giordani, $2,5,2,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,3,5,3,4,7,3,5,6,6,6,6,7,6,6,6,7. Borracho, paso yo por... ¡La Javi! Borracho, paso yo por mi vida Por un amor que me ha atracionado Borracho, paso yo por mi vida Por un amor que me ha atracionado Borracho, paso yo por mi vida Que te triste de mi vida Que te triste de mi vida Por un amor que me ha atracionado ¡Jubia! ¡Ahí! Borracho, paso yo por mi vida Cortín Mujer mentirosa La Comercial La Comercial La Comercial Borracho, paso yo por mi vida Por un amor que me ha atracionado Por un amor que me ha atracionado Borracho, paso yo por mi vida Por un amor que me ha atracionado ¡Eso! 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 Que te triste de mi vida Que te triste de mi vida Ja' No te atropan Te atropan ¿Se atropan ¿Se atropan ательно? ¡Gracias!